Dale que seguimos bailando, papá La situación es difícil Ya no tengo todas las mismas Dejarte ir, yo no quiero, no Por favor, mírame Mientras te voy hablando que estoy Amorizando por tu adiós ¿Cómo es posible que sin ti, sin ti, sin ti ¿Cómo cuide para que no se me cueste a mi cuesta? Que desde hoy ya no estarás junto a ti Oye mami Se baila cuarteto en la plaza Dale, dale, dale Yo lo gozo No te imaginas cómo esto afecta mi corazón Cómo aliviaré con esta separación Aún recuerdo esa primera vez Lo más he muerto y tú con tu canto de amor Ahora me encuentro aquí sobrevención Amorizando no aguanto este frío Dios mío, Dios mío, dame que esto me va a matar Y ahora se va Y lo más que me duele que no la vuelvo a ver jamás Cómo es gritarle al corazón que hoy te vas Cómo decir que sin ti, sin ti, sin ti Cómo vivir para que no se me cueste a mi cuesta Que desde hoy ya no estarás junto a ti Y ahora se me cueste a mi cuesta Gracias.